Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un invitado muy particular que nos va a contar qué hace en Qualcomm y también algo sobre esto de Windows en Snapdragon. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contento de estar aquí contigo, Felipe. Bueno, Carlos, ¿qué haces en Qualcomm? A ver, yo estoy en Qualcomm como responsable de desarrollo de negocios para la región que hemos llamado Southwest y que básicamente compone Colombia, Perú, Chile y Argentina. Bueno, la primera pregunta que todos tenemos es ¿cómo se ve el futuro del desarrollo de los computadores portátiles y de escritorio con ARN? Vale, perfecto. Mira, el futuro, yo creo que más bien la respuesta está en la pregunta. El futuro de los portátiles viene en ARN. Yo creo que no debería ser una sorpresa que se pensara en algún momento en exportar toda la experiencia y toda la tecnología y toda la experiencia que se ha desarrollado en el mundo de los smartphones, es evidente para mucha gente que la manera como ha evolucionado el smartphone, la velocidad a la cual ha evolucionado el smartphone y la forma como ha evolucionado el notebook están en dimensiones totalmente diferentes. Y con 4G, cuando llegamos a 4G, 4G creo que fue la tecnología que le dio vida, le dio gasolina a todo lo que es el mundo del smartphone, el smartphone que conocemos hoy, porque básicamente se convirtió en un aparato computacional en la mano de las personas y dejó de ser un teléfono. La verdad es que dejó de ser un teléfono y se convirtió en un aparato de altísima capacidad computacional, de altísima eficiencia energética, de mucha duración de batería, de cámaras increíbles, de features de audio increíbles y todo eso en un formato de 6 pulgadas, de 5.5, de 6.5 pulgadas. Entonces, exportar todo eso al mundo del notebook era algo natural. Hubo retos, seguro que ya hablaremos de eso, ¿no? Ha habido un camino, ha habido mucho trabajo, pero la idea, la idea de llevarnos la experiencia del smartphone al mundo del notebook no es una sorpresa, no debería ser una sorpresa. Carlos, algo que la gente no alcanza a dimensionar y que genera muchísimas dudas es, ¿qué tanto se puede hacer actualmente con un PC que tenga Snapdragon? ¿La experiencia es la misma? ¿Hay limitaciones? ¿En qué vamos? No, Felipe, yo te diría que la experiencia es mucho mejor, porque el baseline está hecho. ¿Cuál era el baseline? ¿Qué era lo que digamos el estándar, lo mínimo, lo básico? Era poder correr Windows y estamos perfectamente integrados con Windows 10 y con Windows 11, ¿sí? Entonces, esa capacidad de ejecutar programas, de utilizar el software que estás acostumbrado a utilizar, eso está cubierto. Pero eso para nosotros es un baseline. Lo que viene encima es lo que es realmente interesante, ¿no? Todas las capacidades que se están trayendo, por ejemplo, de inteligencia artificial, que ya hablaremos de eso. Todas las capacidades que se están trayendo para las videoconferencias, ¿no? Para poder ejecutar, para mejorar la experiencia de videoconferencias. Todas las experiencias que se están trayendo para el mundo de la conectividad y el, ¿no? De poder tener un aparato computacional en tu mano, pero toda la data y todas las aplicaciones corriendo en un cloud, ¿no? Y todo lo que se implica de punto, todas las mejoras que se están trayendo en el mundo de las laptops, que estaba en deuda en el mundo de los PCs. Estaba completo, especialmente en el mundo de los laptops, ¿no? La laptop se supone que es un elemento portable, pero no lo puedes portar sin un cargador y siempre buscando dónde enchufar, ¿no? Yo creo que todo lo que era la capacidad de duraciones de batería, como la que tenemos en los smartphones, de 24 horas, 30 horas, 36 horas, era algo, era una gran deuda que traíamos en el mundo del compute. Y ahora con Snapdragon en compute traemos todo eso, ¿sí? Entonces, la propuesta de Snapdragon, ¿no? La tecnología de Snapdragon en un PC te da todo el baseline que tú buscabas y te da mucho más. Carlos, a muchos usuarios les da un poco de miedo esta propuesta, siendo muy sinceros, porque ya habían visto propuestas de Microsoft anteriormente, en donde las aplicaciones, por ejemplo, Adobe, nunca llegó a ser totalmente compatible, faltaban aplicaciones para procesar video, inclusive para jugar, ¿sí? O sea, la gente dice, ¿y la tarjeta de video cómo va a ser esa integración? ¿Van a ser gráficos que vienen en la misma tableta? ¿Cómo funciona esto en las propuestas que hay actualmente? Vale, perfecto. Muy buena pregunta, Felipe. Sí, esto ha sido un trabajo de tres años, ¿no? Y creo que desde el año pasado, quizá un poquito hace más de un año, llegamos al punto que necesitábamos llegar, ¿sí? El camino al principio era cuesta arriba, ¿sí? Pero hubo mucho compromiso de Microsoft y hubo mucho compromiso de Qualcomm de trabajar juntos en lograr este baseline que estábamos hablando, en tener un Windows 10 verdadero, estable, robusto, y ahora incluso un Windows 11. El camino hubo que caminarlo, ¿no? Al principio hubo mucho que aprender, mucho que emigrar, mucho que aportar, muchas aplicaciones que debíamos, digamos, ¿no? Migrar de la plataforma clásica a nuestra plataforma ARM, ¿sí? Pero la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Los principales fabricantes de software se han sumado, ya ahorita en este momento la competitividad es bastante buena, bastante alta. La experiencia es, yo diría, no hay diferencia hoy por hoy en la, no hay diferencia en la experiencia. Entonces ahora podemos comenzar a disfrutar de las otras cosas, ¿no? Ahora que tenemos ese baseline que hablaba antes, pero un esfuerzo de tres años, fue un esfuerzo de tres años. Ya vimos, ¿no? Que Apple también se sumó a la onda de tener todo su mundo de compute sobre ARM, ¿sí? Nosotros trabajamos por esto durante tres años, ¿no? Pero es bueno, es bueno, es positivo ver que todos estamos empujando en la misma dirección, ¿sí? Que diferentes fabricantes y diferentes arquitecturas estamos todos empujando en la misma dirección. Y ahora finalmente, yo creo que la prueba, la prueba máxima es que ahora tenemos un ecosistema de compute sobre ARM muy sólido, muy sólido. Sino que también tenemos el Samsung, tenemos Lenovo, tenemos Acer, tenemos HP y muchas más, muchas más fábricas, ¿no? Muchos más fabricantes se están sumando. Gaming, gaming, ok. Nuestro portafolio, nuestro portafolio, digamos que tenemos varios tiers, ¿no? Tenemos varias categorías, ¿sí? Tenemos unas categorías de entrada que traen todos estos beneficios a precios muy competitivos, ¿no? Siento cuáles son las principales, ¿no? Cuáles son las, eso que estás poniendo y está muy bueno. Tenemos una gama de entrada, una gama de entrada que, por ejemplo, está resonando mucho en el mundo de la educación. Acuérdate que una cosa que pasó ahorita, una cosa que pasó ahorita es que nos llevamos el trabajo de la oficina a la casa. Y ahora de la casa a la calle. Entonces, ahora la oficina no tiene un lugar fijo. La oficina no tiene un lugar fijo, ¿sí? De acuerdo, cualquier café, cualquier sitio. Donde me agarre, donde me agarre. En el autobús, en el tren, en el avión, en el auto, en el transporte, en el café, en la biblioteca o en el parque público. Me quiero llevar mi laptop y entretenerme, trabajar y hacer todo lo que hago con mi laptop sin preocuparme por la batería. Entonces, la conectividad es algo que está resonando mucho, ¿no? En la gama de entrada. Tenemos luego esta gama media. La gama de entrada. Tenemos luego una gama media. Un mainstream, como la llamamos. Y luego tenemos una gama superior. Que, para los curiosos, los techies, los que conocen más y están muy pendientes de los benchmarks. Es una gama que, digamos, está para competir con los i5 de Intel, ¿sí? Siempre trayendo, siempre en todas nuestras gamas. Entonces, ¿por qué te digo esto? La experiencia de gaming está buena. Está buena. Yo no diría con nivel profesional, pero está buena. Especialmente por muchas funcionalidades que traemos de inteligencia artificial. Pero, claro, estos power laptops, ¿no? Que son básicamente power, power, power y más power. Para poder jugar estos juegos que son super demanding. Yo diría que todavía es una categoría que no estamos ahorita atacando. Sin embargo, juegos que sean los juegos más sencillos, los juegos más mainstream. Ya están muy bien soportados. Muy bien soportados en la plataforma 8CX y en la plataforma 8C. Ok. Y las aplicaciones, por ejemplo, para editar video, ¿ya hay variedad? ¿O vamos a llegar a eso más adelante? Mira, hay unos demos muy buenos, inclusive, de cómo puedes editar video en 4K. O sea, con una velocidad tremenda y una experiencia muy buena. Entonces, sí, esos niveles un poco ya más profesionales de edición, ¿no? De video. Están siendo bastante bien soportados en nuestra gama premium. Perfecto. Carlos. A los curiosos, los curiosos se pueden buscar en YouTube. Hay videos, hay material. Hemos publicado material de varios demos que hemos hecho, inclusive muy buenos, combinando las capacidades de 5G. Porque, de nuevo, ¿no? Estamos hablando de un paquete. Un paquete que te permite más conectarte a una red 5G de bajísima latencia y de altísimo performance. Eso a la vez te da capacidad de hacer cosas en la nube. De hacer todo con la nube, ¿no? Recordemos que 5G es este... Para mí, 5G es el verdadero pegamento entre tu capacidad computacional y la nube, ¿no? Y crear un híbrido computacional. Cosas se correrán en tu PC y cosas se correrán en la nube, ¿no? Entonces, ahora es un ambiente de computación híbrido, ¿no? No solamente que la nube está para guardar datos, no. Hay mucha capacidad computacional que se va a ejecutar en la nube, ¿sí? Pero tiene que hacerse con una velocidad y una sincronía que solo 5G nos permite. Eso también actúa en el campo del gaming. Eso también actúa en el campo... Pero también actúa en el campo de la edición de videos. También actúa en estas aplicaciones súper potentes y súper pesadas, ¿sí? Carlos, cuando hablamos de computadores nubes, la gente que lleva bastante tiempo, por así decirlo, consumiendo y desarrollando contenido, seguramente se acordará de los netbooks, de los Chromebooks, que eran máquinas que no tenían mucho poder, les faltaba músculo, pero le daban, por así decirlo, el ingreso a las personas que tampoco tenían un presupuesto más grande. Este no va a ser el caso, ¿no? Ustedes por eso tienen varias gamas, tanto de ingreso, media y alta. Correcto. Y los Chromebooks es una de las cosas que, francamente, más estamos creciendo, ¿sí? Porque esos atributos de conectividad... O sea, porque hoy por hoy, sea lo que sea, si se va a conectar, tiene que tener una buena conectividad. Eso quiere decir, no necesariamente ni siquiera que sea red móvil, sino que incluso tenga un buen Wi-Fi. Si se va a conectar a Wi-Fi, entonces tiene que tener un buen Wi-Fi. Recuerda que Qualcomm tiene una participación de más del 50% en el mundo del Wi-Fi, ¿sí? O sea, nosotros somos muy fuertes en el mundo del Wi-Fi, ¿no? Pero además, por supuesto, somos muy fuertes en el mundo de conectividad inalámbrica. Entonces, hasta una computadora de entrada, hasta un Chromebook que esté habilitado por nuestra plataforma de entrada 7C o 7C generación 2. Ahora tenemos la 7C generación 3. Por cierto, ya llevamos tres generaciones. Ya llevamos tres generaciones. Van a poder disfrutar de una excelente conectividad. Van a disfrutar de un excelente consumo de batería. Van a disfrutar de algo que es portable, que no es pesado. No tiene ventiladores. Entonces, todas esas cualidades las tenemos hasta en la gama de entrada. Y eso ha hecho que nuestra gama de entrada sea bastante exitosa, la verdad. Buenísimo. Carlos, entonces, solo para recapitular. Se gana a nivel de leveidad. O sea, no hay demasiado peso. Se gana a nivel de conectividad con Wi-Fi 6 y 5G. ¿Estamos ganando también a nivel de carga rápida? ¿Vamos a ver Quick Charge 4.0? Sí, 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 sí. Y no te quiero interrumpir. Siga con la lista, que está buena. Tu lista de… Bueno, y la gran pregunta que todos tienen, seguramente al oír hablar a Carlos, es ¿cuáles son los casos de uso de la inteligencia artificial? Porque, pues, algo que nos pasó en los smartphones es que siempre nos hablaban de la inteligencia artificial. Pero hasta ahora estamos entendiendo qué hacen. Entonces, ¿qué harían en los PCs? Mira, muchas cosas una francamente que a mí me gusta mucho destacar es la experiencia de videollamadas hay unos algoritmos soportados por inteligencia artificial para supresión de ruido que son alucinantes alucinantes creo que en YouTube también tenemos esos demos pero tú puedes ver dos personas conversando puedes ver dos personas conversando y puedes tener perros atrás y ahorita que nos llevamos el trabajo mucho a la casa puedes tener perros ladrando atrás puedes tener ruido de tráfico puedes tener automóviles tú puedes estar perfecto yo estuve en estos días en una comida y la persona me pidió permiso 5 o 10 minutos para entrar a una conferencia por supuesto no hay problema pero el pobre chico estaba como loco a ver en qué rincón del restaurante me puedo poner que no se vea todo que no se escuche todo este ruido que tengo detrás en la calle, el restaurante, los platos tenemos unos algoritmos de no canceling que son realmente espectaculares tú puedes estar en la playa con las olas detrás pegando y si tú pones tu fondo de pantalla que está en la oficina ya la hiciste porque solamente solamente pasa tu voz además en la parte de video aparte de que estamos habilitando mucha capacidad de video en el sentido de los megapíxeles de la cámara para una definición excelente tenemos AI en el video que permite por ejemplo si más personas se van sumando el foco se va se va digamos haciendo un autofoco se va ampliando para que equipan las dos personas o las tres personas o las cuatro personas pero por otra parte la inteligencia artificial también reconoce tu cara y si de repente tú estás trabajando viendo algo y se asoma alguien por detrás que no debería o que es un extraño apaga la cámara le quita la capacidad de que la persona que te llegue por detrás pueda ver lo que lo que tú estás viendo si tú te mueves si tú te mueves la cámara te sigue si tú si tú vas a un lado o a otro lado por lo que quiera que sea la cámara te sigue entonces tienes features de cámara avanzados features de audio avanzados además de no solamente el audio el noise cancelling sino la calidad del audio con la que con la que se va a transmitir reconocerte en la conectividad también va a utilizar el AI en ahorrar batería también va a usar el AI en un rápido wake up no sé en un rápido despertar que logre ver tu cara y la reconozca rápidamente y de una vez te de entonces ya accesar eso también va a venir soportado por AI entonces mucho de este traer la experiencia del smartphone al mundo del laptop viene de la mano de AI viene de la mano de AI Carlos y eso que acabas de decir es algo que todo el mundo se pregunta ¿sí? otro fabricante prometió una convergencia muy interesante y ha cumplido entre los dispositivos móviles y los portátiles y dispositivos de escritorio que tienen el mismo procesador y entonces muchos están diciendo bueno si eso ya lo vimos en otro mundo paralelo ¿cómo va a ser en Qualcomm cuando yo tenga Snapdragon en el smartphone y Snapdragon en el PC? ¿va a haber algún tipo de convergencia? ¿voy a poder empezar un trabajo aquí y después lo llevo a una pantalla más grande del PC sin ningún problema? Sí y le podemos agregar otras cosas este ahora que estamos cada vez más la gente está dando cada vez más valor por ejemplo el tema del audio ¿no? y nosotros tenemos ciertas tecnologías específicas desarrolladas por Qualcomm para calidad de audio ¿no? entonces tú vas a poder tener features de audio que funcionan y que son portables a través de los diferentes dispositivos de nosotros ¿no? inclusive vas a poder tener broadcast de audio varias personas escuchando lo mismo que una persona está escuchando lo que tú estás escuchando en tu PC si tú quieres compartirla con otro y quieres que otros la escuchen se pone sus audífonos y la puede no tiene que estar en la misma sala siempre que estemos conectados ¿sí? no tiene que estar en la misma sala pueden estar en diferentes lugares y sin embargo todos están escuchando lo mismo entonces si hay si hay portabilidad si se está pensando en algo en tecnologías convergentes a través de diferentes dispositivos sea audífonos sea teléfonos sea PC perfecto y hay una preocupación no todo es color de rosa y es los puertos ¿sí? sabemos que otro fabricante de procesadores muy importante en el mundo de los PCs es el dueño de Thunderbolt 4 ¿sí? me imagino que esto al ser una tecnología abierta más adelante lo vamos a ver o no lo vamos a necesitar ¿cuál es la aproximación? oye eso muchos de los que van a tener ese ese esa decisión de diseño van a ser los fabricantes van a ser los fabricantes ahorita vemos mucha adopción por USB C ¿no? USB-C ¿no? y estamos viendo varios puertos todos habilitados por USB-C pero ¿cuántos puertos poner y qué tipo de puertos poner va a ser algo que va a venir muy decidido por el fabricante? bueno y eso es algo que seguramente va a mejorar o afectar el rendimiento ¿no? porque hemos visto prácticamente la misma receta preparada diferente y sabe diferente ¿eso es algo que ustedes tienen un estándar o el fabricante es totalmente libre? el fabricante es libre pero nosotros damos también muchos guidelines ¿no? hacemos mucho hay muchos pros y contras cada vez que tomamos esas decisiones ¿no? cómo va a afectar el uso de la batería cómo va a afectar la compatibilidad este pero realmente nosotros damos mucho guideline y damos mucho apoyo a los fabricantes ellos terminan tomando las decisiones un poquito ya de la configuración final y de cuántos qué cantidad dónde los ubico en qué parte qué tipo de puertos colocó ya es una decisión muy tomada por el fabricante pero nosotros le damos mucho guideline y mucho soporte en eso perfecto última pregunta que seguramente todos tienen cierta ilusión en esta respuesta y es ¿cuándo la vamos a ver este tipo de tecnología en Latinoamérica y puntualmente en Colombia? mira este se acerca yo no sé yo no estoy en libertad no podría darte esa primicia ¿no? pero pero sí te puedo decir que se acerca en principio se acerca para el mundo corporativo en principio para el mundo enterprise pero pensamos por el ritmo que estamos viendo de cómo esto está creciendo en Europa en Asia y en Estados Unidos creemos que muy muy pronto va a venir el mundo del consumer ¿no? al mundo al mundo del consumidor pero ya pronto viene un primer fabricante a Colombia con con una con una con una laptop espectacular por cierto espectacular viene con nuestro último procesador para notebook que se llama el 8CX3 y que tiene por cierto todas estas capacidades de AI que yo te comentaba en cuanto a manejo de video noise cancelling protección de datos seguridad conectividad duración de batería este cero cero ruido porque de nuevo al no tener este al no tener ventiladores más silenciosas e imposibles ¿sí? y con toda esta experiencia de always connected always on ¿no? que tú no es como tu teléfono tu teléfono nada más le haces un click y ella despierta y no solamente despierta un tema importante a mí me encanta esto porque es que se dice fácil pero la experiencia es tan diferente yo siempre digo yo estoy con alguien y mi teléfono ahorita está dormido no está consumiendo batería pero no está 100% dormido todos los mensajes ahorita yo sé que me han llegado estos 30 minutos un montón de correos y de mensajes de whatsapp y de otro tipo de notificaciones todas están ahí todas están en mi teléfono él nunca se desconectó no es que yo voy a terminar de hablar contigo te voy a prender el teléfono el teléfono va a decir ok déjame que me voy a despertar ya me desperté ahora déjame que volví a conectar ya me conecté ahora déjame que te voy a empezar a traer todas las cosas que tienes por ahí pendientes no, no, no cuando yo termine de hablar contigo yo desbloqueo mi teléfono en microsegundos solamente por reconocimiento facial o por mi huella y automáticamente ya todos mis mensajes están ahí yo no me tengo que empezar a verlo es lo mismo que va a venir para este mundo es lo mismo que nos va a traer este fabricante que pronto yo creo que pronto van a anunciar la llegada a Colombia de ese equipo yo no te puedo dar esa primicia porque les corresponde a ellos pero te puse que está cerca perfecto Carlos no, muchísimas gracias en serio por tu tiempo y pues esperaremos con mucha paciencia no va a ser tanta paciencia está pronto está cerca estén pendientes te vamos a avisar a ti Felipe de primera mano te prometo bueno que sea un plan muchas gracias que sea un plan bueno no 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 nada